¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Tomas, conle doración. Cuidado, mamá. Chuyo, sí. Siempre, viene a la cabeza. ¿Hapon, ¿hapon, hapon, ola? Cadí? ¿Qué tal? Si, ¿qué tal quíyok? Déjame una chica ahora? ¡Apura! ¡Ey! 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 ¡No, eso es mi asamuidad! ¡Ey! 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 Oh, Dios mío. Disgracia. Oh, Dios mío. Sus. Ah, ¿qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? Ay, Dios mío. Dije, Dios mío. Oh, Dios mío. Wesh. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tiene que desichten. Tiene que desprezcí, ¿cómo? Y, Dios mío. Tiene que desprezcí. ¡Desprezcí que desprezcí! ¿Qué es lo que hacen? Oh, Dios mío. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God.